Para dar paso al panel de preguntas, a los disertantes, la primera va dirigida al ingeniero Federico Rizzo. ¿Qué porcentaje de ganancia anual están observando los grupos de madurez más largos? Como algo, digamos, mencioné durante la presentación, a diferencia de lo que son grupos cortos en donde tenemos una serie de 15 años de datos balanceada y con muchos puntos que hacen a un ajuste, digamos, de una recta de regresión serio, ahí daba 1,6% en lo que es grupo 4. En lo que son grupos largos, la serie de años es menor, en lo que hace a la industria, digamos, puntualmente al programa de mejoramiento de Don Mario, y los productos son menores en cantidad por lo más nuevo que es el programa. Y ese porcentaje en vez de 1,6 estaba dando 2,1%. Digamos, yo no presenté puntualmente ese gráfico justamente porque, digamos, no son la suficiente cantidad de puntos, nosotros una regresión pedimos por lo menos que haya 8 puntos para un ajuste de una recta de regresión y por eso no fue mostrado. Pero lo que sí dije es que el porcentaje en estos últimos 8 años, que es la serie que tenemos para los grupos largos, es superior a la ganancia genética que en los grupos más cortos que cuantificamos en zona núclea. Muy bien. La siguiente pregunta va dirigida al ingeniero Rodrigo Iglesias. ¿Pensando en una estrategia de producción estable en la zona de Las Gitas, ¿qué grupo de madurez y fecha de siembra recomendaría? Sí, lo que veíamos ahí del análisis de las últimas campañas y cuando agarrábamos las dos campañas más complicadas y pensando para estabilidades, los dos grupos y también genética que vimos que mejor comportamiento tenían, no eran más estables, o con pisos más altos, que también que tenían buenos techos, es 6, 8 y 7, 8. Y bueno, en base, de vuelta, a lo que arranque, si arranco con agua o no, que los perfiles están todos muy descargados, y el pronóstico un poco por lo que decía Antonio hoy, es decir, no nos apresuraría a arrancar temprano y iría con estos grupos segunda quincena de diciembre y ver algo de enero, pero también dependiendo un poco de la logística o capacidad de siembra que tenga cada uno. Muy bien, la siguiente pregunta dirigía el ingeniero Federico Rizo. ¿Qué impacto directo o indirecto observa en la tecnología intacta en cultivos bajo situaciones de estrés? Bueno, yo creo que en situaciones de estrés, lo que estuvimos viendo a lo largo de tres campañas en donde desde desarrollo hicimos ensayos con esta tecnología, es que me animaría a decir que el impacto de la tecnología es mayor en situaciones de estrés que en situaciones favorables o sin limitaciones. ¿Y por qué? En las dos campañas más secas lo que vimos es que cualquier escape o cualquier deficiencia en la aplicación de insecticidas en una variedad R1, se paga muy caro porque las condiciones de estrés hacen que la capacidad de compensación de esa variedad en lo que hace a lo vegetativo, a lo reproductivo, sea mucho menor. Y ahí en esos momentos en donde la variedad R1 no llega a tener una tasa de compensación buena, es donde más ventaja le saca a la variedad intacta. Eso es lo que vimos y de hecho las diferencias, los diferenciales de rendimiento en las campañas secas fueron mucho mayores que en las campañas más benévolas. Muy bien, para dar paso a la siguiente pregunta para el ingeniero Rodrigo Iglesias. De acuerdo a las experiencias en mejoramiento genético, ¿qué están observando si mayor potencial en los grupos de madurez más largos o bien una mayor estabilidad en los grupos de madurez más cortos? De nuevo, analizando las últimas campañas y si vemos las dos campañas húmedas, lo que fueron estos grupos largos indeterminados de Don Mario, o siempre hablando por variedad de Don Mario, te permitieron tener el potencial de los grupos más cortos y la estabilidad de los grupos largos. Eso un poco lo veíamos con los gráficos en los cuales hablábamos de pisos y techos de rinde. Tenía pisos muy altos con el grupo 6 largo y 7 largo y techos más altos. Muy marcado, básicamente, ahí fue con 6, 8 y 7, 8 y lo mismo podríamos esperar con lo que es una 65 o una 78. Muy bien, les agradecemos a los disertantes por sus muy buenas disertaciones.